Este jueves concluyó el Seminario del Caribe del Tercer Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo de la Organización de Naciones Unidas ONU, realizado en Managua desde el pasado 19 de mayo. Trabajo del comité a tratar de cumplir con el mandato que tenemos en este tercer decenio donde lleguemos al fin del colonialismo, donde podamos hacer que las potencias administradoras se sienten con sus territorios no autónomos en un ambiente franco y abierto y dialoguen y busquen cómo resolver sus problemas de manera pacífica. Si hubo muy ricas discusiones y debates en este seminario, yo digo que será porque es la tierra de Sandino que tuvimos la mayor capacidad de hacer aportes más sustantivos. Nos llevamos un reporte final que lo seguiremos discutiendo en Nueva York, en junio nos quedan dos semanas de intenso trabajo de las plenarias del comité especial, escucharemos a más países, atenderemos más debates. Durante las sesiones, los miembros presentes del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas debatieron en torno a los mecanismos necesarios para erradicar por completo los reconocidos en las Naciones Unidas como territorios no autónomos. Su eminencia, Reverendísima Cardenal Miguel Obando Ibravo, celebró hoy las fiestas en honor a la Virgen María Auxiliadora, que se venera con devoción todos los años en la Universidad Católica de Nicaragua Unica. Cada 24 de mayo la Iglesia Católica en el Mundo conmemora a la Santísima Virgen, bajo su advocación de María Auxilio de los Cristianos. Para el cierre de estas fiestas está programada una celebración eucarística, misma que será oficiada por el Cardenal Miguel Obando este sábado 23 de mayo en horas de la mañana. Aunque aún no se instala de forma permanente el régimen de lluvia, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER pronosticó que las condiciones de nublados y lluvias se mantendrán en la zona del Caribe Sur y puntualmente en el departamento del río San Juan. En las últimas 24 horas hemos tenido nublados y lluvias en las regiones del Caribe y en la región central y sur del territorio nacional, tanto norte como las regiones del Pacífico no registramos lluvias. Para el día de hoy las condiciones se mantienen muy similares, nublados para regiones Caribe y centro-sur de la región central de Nicaragua. Con algunas lluvias podríamos tener inclusive algunas lluvias moderadas para el sur de la región del Caribe. En relación al norte y Pacífico aseguró que las condiciones de lluvias continuarán siendo escasas, con temperaturas de 36 grados en el occidente y 34 grados para el resto del territorio nacional. Las autoridades de vulcanología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER dieron a conocer que en las últimas horas el volcán Telica, ubicado en el departamento de León, ha registrado 100 microsismos y 3 nuevas explosiones, lo que obliga a mantener el monitoreo al coloso que desde hace 15 días se mantiene en constante actividad. El volcán Telica hizo tres explosiones donde sacó cenizas, material rocoso del piso del cráter, las explosiones expulsaron bastante rocas, calientes, obviamente, y que por la noche se logran ver incandescentes. Recomendamos a la población en general que no se acerque al cráter, porque se producen estas explosiones repentinas que son peligrosas en el sentido de que arrojan un fragmento rocoso. Después de esta explosión ocurrieron una buena cantidad de microsismos que contabilizamos 24. Después de eso tuvo una relativa calma de aproximadamente una hora, donde ocurrió la otra explosión que fue a las 8 y 9 de la mañana. Esta explosión ocurrida prácticamente en esa hora no hubiera un sismo. En cuanto al volcán Concepción, también siguen las explosiones de gases, no hay salida de ceniza todavía en el volcán Concepción. Hubieron en las últimas 24 horas 92 explosiones. Los niveles de gases todavía no son peligrosos para la población. En imágenes se puede observar la actividad del TELICA la noche del miércoles y madrugada del jueves, según la registró la estación sísmica de la zona. Los usuarios del transporte interurbano de las rutas Granada, Masaya, León y Carazo manifestaron que los transportistas están cumpliendo con el pliego tarifaria aprobado el pasado fin de semana por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Sin embargo, demandaron en algunos casos mejorar las condiciones de las unidades. Como este regulador, nosotros lo que garantizamos es que la tarifa esté dentro de la unidad de transporte y que no sufra ninguna alza de los estipulados. ¿Y la calidad del servicio? A veces en unos es bueno, en otros es más o menos porque montan mucha gente y entonces el pasajero sufre maltrato. El servicio, bueno, depende. A veces hay unos que lo sirven más o menos bien a unos, otros pues no, no son tan buenos servicios. Los inspectores del MTI indicaron que hasta el momento en la terminal ubicada frente a la Universidad Centroamericana UGA no han tenido ninguna queja ni de los usuarios ni de los transportistas que laboran normalmente en cada una de sus rutas. Un total de 50 familias de las comunidades rurales de los municipios de Matiare y Ciudad Sandino se convirtieron en protagonistas del bono productivo alimentario en su nueva modalidad de entrega. Lo que es el bono canjeable les ayuda al protagonista porque ellos van y seleccionan sus animalitos de acuerdo a las características que ellos consideran que son las más idóneas. Ellos ya han sido previamente capacitados, han sido instruidos en la calidad de los cerdos, en la calidad de las aves. A facilitar mi economía porque voy a echar a producir mis animalitos y después a esperar el billetito que me caiga. ¿A obtener qué? A obtener ganancias para mis hijos, para mí salir adelante. Esperamos un cambio porque ya son 10 gallinas que van a estar poniendo, son 10 huevos que ya sirven para el desayuno ya. Cada una de estas familias recibió una cerda reproductora, 10 aves de corral y 3 quintales de alimentos para animales. En el marco de las celebraciones del 120 aniversario del general Augusto C. Sandino y del mes de las madres, los médicos y enfermeras del hospital Manolo Morales en Managua desarrollaron una jornada médica en la que más de 70 pacientes fueron protagonistas de esta restitución de derechos a la salud. A parte de que te ahorras mucho dinero en hacerle una clínica privada, la atención es muy buena, excelente, rápido y te atienden lo que uno necesita, la necesidad de estar más sana. Tienen un cálculo, entonces ya nos vinieron a hacer los chequeos necesarios para nuestra operación y estamos aquí esperando mientras nos operan. ¿Cuánto ha prestado para esta operación? Pues nada, gracias a Dios el hospital nos ha dado toda la ayuda necesaria. Los pacientes, en su gran mayoría mujeres, fueron operados de hernia y piedras en la vesícula. Este tipo de cirugías en clínicas privadas tiene un valor de entre los 1.500 y 2.000 dólares. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!